Hola, Luis Emilio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? Bien. Mira, ¿sabes qué? Tú y yo cada vez que hablamos, tocamos temas interesantes. Y yo te estoy invitando a este experimento que va a ser de bastante utilidad para los estudiantes de Derecho. Muy bien. ¿De qué se trata, Roberto? Pues recibí una invitación por parte del profesor Jean Rosales. Tiene un grupo de investigación, Robert Von Moll, de la Universidad de los Andes, la ULA. Ah, qué interesante. Sí, y tiene una actividad bien interesante, que es la siguiente. Son discusiones de los grupos de investigación de los estudiantes sobre un tema X. Es decir, esto lo vamos a estar grabando no solamente en videos, sino en audio. Y de allí ellos van a discutir y van a saber cuáles sus respectivas opiniones sobre un tema. Y el tema que nos encomendaron, y tú estás invitado, por eso que estás aquí, es la pandemia como emergencia y la justificación de la legislación excepcional. ¿Qué te parece? Muy interesante, muy interesante. Bueno, ese es un tema que tú y yo hemos tratado en otro momento, lo hemos conversado. Además, y tú has hecho varias exposiciones. Sí, por eso es que estás invitado, y espero que el profesor Jean, cuando se lo pase a los distintos alumnos, este video y este audio puede, digamos, quedar abierto, porque más allá de la clase específica, yo creo que deberíamos reflexionar sobre eso. Háblame de algo, Luis Emilio. Legislación excepcional, estado de emergencia, COVID. Yo he estado pensando mucho en eso, y lo hago a partir de cosas que ya tú has dicho en otras, y de lo que nosotros hemos conversado, y además otras conferencias que he escuchado. Entonces, fíjate, el punto de partida general es las determinaciones que tiene la Constitución respecto a cómo se maneja el estado de emergencia y cuáles son las previsiones que tiene la Constitución al respecto. Entonces, sabemos, pues, por ejemplo, que uno de los temas es que hay un control político que ejerce la Asamblea Nacional, que sabemos que está anulado y comienza allí el primer problema, que lo ejerce el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a sus particulares interpretaciones. Es la Constitución, y que de esta manera ha sido ratificado. De verdad que no existe el control, sino que lo que estamos viendo es lo que tú has llamado el ejercicio autoritario de esa facultad, porque al fin y al cabo el Ejecutivo pone sus condiciones. Entonces, a propósito de eso, recientemente releí una obra de Dworkin, que se llama, que se refiere a los derechos, a la manera en que los derechos tienen que ser comprendidos dentro de la Constitución. Ahora no recuerdo el título, luego lo voy a buscar para decírtelo. De hecho, bueno, vamos a continuar y luego te hago referencia al título. Y él propone allí, o habla de lo que se denomina una lectura moral de la Constitución. Entonces, partiendo desde esa idea de la lectura moral de la Constitución, él dice que los principios constitucionales, sobre todo algunos de ellos que tienen lecturas morales, se incorporan como referencia, como límites al poder del Estado. Ahí hay una precisión muy interesante. Entonces, puede decirse, sostiene él, que estas cláusulas constitucionales comprometen al Estado a respetar todas las libertades de los ciudadanos. Entonces, manejando ese concepto, vamos a ubicarnos en lo que tiene el contenido de los artículos 2 y 3 de la Constitución. En el 2, se enuncian una cantidad de principios, que vamos a recordar lo que puede valer a general, que además se propugnan como valores, es decir, se defienden, que es el contenido de la voz propugna, como valores superiores. La vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos y el derecho de los derechos humanos. Entonces, allí tenemos una primera lectura que es importante. Es decir, ¿en qué medida podemos aceptar, haciendo, viendo esto desde esa perspectiva, que el Estado pueda vulnerar los principios que hemos leído? Y que cuando la Constitución habla de que las medidas que el Estado puede establecer tienen que ser medidas racionales y que estén de acuerdo con la naturaleza de lo que está ocurriendo, puede uno afirmar que el Estado va a hacer lo que quiera, sino que él tiene que hacer exclusivamente aquello que garantice esos valores, que preserve la libertad de los ciudadanos y, lo que es más importante, que preserve su dignidad, que es precisamente a lo que se refiere luego el artículo 3, porque dice que la finalidad del Estado es la defensa y el desarrollo y el respeto de la persona y el respeto a su dignidad. ¿Cómo puede sustraerse el Estado de esa obligación, aún en una circunstancia excepcional? Bueno, me llama mucho la atención y ya con esto, digamos, vamos a cerrar este primer bloque. El primero, decirle a los estudiantes que para poder entender esto, busquen los trabajos de Ronald Working, que son más que vigentes hoy en día, para poder entender una Constitución en este contexto. Y el otro, que con eso vamos a abrir el segundo bloque, es entonces el Estado, ¿cuál es la idea de Estado de Derecho? De que entonces la situación excepcional se levanta el Estado de Derecho y el Estado hace lo que le da la gana, o peor aún, uno de los poderes públicos como es el Poder Ejecutivo. Eso no lo podemos entender jamás de la lectura del Estado excepcional. No, no, exacto. Entonces, cuando uno hace esa vinculación entre estos principios que no desaparecen, que se mantienen vivos, y que condicionan la actuación del Estado, aún en esa circunstancia excepcional, uno lo único que puede concluir es que no puede haber ningún exceso, y que el Estado tiene que comportarse de manera que esas medidas que va a tomar sean garantías efectivamente y que sean las apropiadas para resolver lo que es el problema, para proteger a los ciudadanos que eso funcione, no para imponerles conducta, no para obligarlos a situaciones que puedan atentar contra su libertad, y que la actuación del Estado se convierta en un ejercicio de voluntad autoritaria.